qué tal amigos de macron el día de hoy vamos a modificar los atributos de nuestros bloques específicamente el orden en el que aparece les voy a mostrar por ejemplo en este bloque que tenemos nuestros atributos catálogo precio descripción y en ese otro bloque pues tiene un orden distinto entonces lo primero que vamos a hacer es teclear en nuestra línea de comandos el comando batman batman con doble t entonces nos aparece una ventana donde podremos seleccionar el bloque a modificar si tuviésemos muchos bloques y no tenemos la certeza de cuál es el o no tenemos la certeza de cuál es el nombre de nuestro bloque sólo seleccionamos en este botón el bloque entonces en este caso voy a modificar un bloque sofá y yo quiero que mi ítem este de primero aparezca de primero entonces sólo voy a con moverlo con el botón de mover arriba hasta el lugar que yo quiero y ten vamos a poner descripción en segundo en segundo y precio en tercero una vez que ya tenemos esto sincronizamos y le damos aplicar vamos a modificar el siguiente bloque y lo mismo vamos a poner ítem descripción y está precio y está y catálogo lo dejamos aquí muy bien entonces cuando abramos nuestra ventana vamos a tener nuestros atributos ordenados en el orden que queremos vamos a ver otra configuración que podemos usar con batman como se darán cuenta tengo aquí cuatro atributos y por ejemplo el de precio no me asoma en el bloque esto es porque lo tengo invisible supongamos que yo lo quisiera volver visible entonces siempre con el comando batman seleccionamos seleccionamos nuestro bloque y al atributo precio seleccionando lo le ponemos el botón edit y vemos que está en modo invisible entonces desactivamos esta casilla y le damos ok ok entonces automáticamente nos aparece ya nuestro atributo vamos a hacer otra vez el mismo paso con este bloque vemos que tiene precio invisible teclamos batman seleccionamos el bloque seleccionamos seleccionamos el atributo que queremos modificar edit y modificamos el valor de invisible damos ok aplicar y ok y bueno pues como verán ya tenemos nuestro bloque con sus atributos ordenados y hemos activado modificado la visibilidad para los atributos que están invisibles bueno amigos pues esperamos haya sido de ayuda si tienen alguna duda no escriban en nuestros comentarios coméntenos si les sirvió también o también coméntenos en qué casos les es útil este comando bueno eso es todo amigos nos vemos hasta la próxima bye bye